La arquitectura económica internacional, construida después de 1945, se basaba en una idea muy poderosa. La interdependencia económica es crucial, aunque insuficiente, para la paz y la prosperidad global. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el predecesor de la Organización Mundial del Comercio, todos ellos fueron fundados en respuesta a las tres décadas anteriores de inestabilidad constante, cuando el mundo había sido devastado por dos guerras mundiales, la Gran Depresión y el extremismo político. También había sido un periodo, hay que decirlo, de desglobalización, en el que los países se retiraron hacia bloques comerciales cada vez más aislados. En los escombros de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos buscaron construir un nuevo sistema que, al vincular a los países en una densa red de lazos económicos, dejaría atrás el caos y la división en la historia. La historia debe ser leída en el contexto actual. Por ejemplo, miremos las tácticas del Banco Central Europeo destinadas a mantener la estabilidad financiera de la zona euro, pero que parecen estar alimentando en realidad una burbuja de deuda que, de estallar, podría tener consecuencias económicas devastadoras no solo para Europa, sino para la economía global interconectada en su conjunto. Quédate que vamos a examinar qué supone que el Banco Central Europeo siga sorbiendo y soplando a la vez. Y además, recuerda que si le das al like, yo es el único modo que tengo para saber que valoras mi trabajo, pues yo no tengo ni Patreon, ni suscriptores de pago, ni nada por el estilo. Comenta el vídeo y las opiniones del resto de la audiencia durante las pausas publicitarias y si todavía no lo has hecho, suscríbete, que es gratis. Lo dicho, no te vayas, que lo de hoy también te interesa. Durante gran parte de los últimos 75 años, los responsables de la formulación de políticas de todo el mundo reconocieron el poder de la interdependencia económica. Los países derribaron barreras comerciales, abriendo sus economías entre sí. En general, su registro fue impresionante. La integración económica más estrecha fue de la mano de la creciente prosperidad global, una reducción sin precedentes en la pobreza y un periodo inusualmente largo de paz entre las grandes potencias. Eso es así. Desde 1990, la proporción de la población mundial que vive en extrema pobreza se ha reducido en tres cuartas partes. En el centro de este gran salto en el bienestar humano, hubo un aumento de 20 veces en los volúmenes de comercio internacional, lo que ayudó a aumentar los ingresos per cápita en un factor de 27 en las últimas seis décadas. Esta visión económica ahora está bajo ataque y sus logros están en peligro, aunque realmente los responsables sean ellos mismos. Pero una serie de shocks en el espacio de 15 años, primero la crisis financiera global, luego la pandemia y ahora la guerra de Ucrania han creado una narrativa alternativa sobre la globalización. Yo no lo tengo muy claro. Pero lejos de hacer que los países sean económicamente más fuertes, según este nuevo enfoque, la globalización los expone a riesgos excesivos. La interdependencia económica ya no se ve como una virtud, se empieza a ver como un vicio. Y una nueva idea empieza a florecer. Que los países no necesitan interdependencia, sino independencia, con una integración limitada, en el mejor de los casos, y un pequeño círculo de naciones amigas. Pero desmantelar la globalización económica y las estructuras que la respaldan podría ser para algunos un error. Eso se debe a que, a pesar de la retórica persistente en el sentido contrario, los países y las personas dependen del comercio más que nunca en una era, ojo, de policrisis. La pandemia, la sequía, las inundaciones, las megatormentas y los incendios forestales, las amenazas de una tercera guerra mundial, todo eso ha hecho que rápidamente nos acostumbremos a una lista de shocks. Tanto es así que, de vez en cuando, vale la pena detenerse a considerar la extrañeza de esta situación. Como dijo recientemente el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Lawrence Summers, este es el conjunto de desafíos más complejo, dispar y entrelazado que recordaba él en los 40 años que lleva prestando atención a estas cosas económicas. Con los shocks económicos y no económicos que están entrelazados hasta el fondo, pues no es de extrañar que esté ganando el término, por lo menos cada vez más familiar, de policrisis. Un problema se convierte en una crisis cuando desafía nuestra capacidad de hacerle frente y amenaza además incluso a nuestra identidad. En una policrisis, y aquí hemos hablado de eso, los shocks son dispares, pero interactúan de tal manera que el todo es aún más abrumador que la suma de las partes. A veces uno siente que está perdiendo su sentido de la realidad. ¿Realmente estamos a punto de desconectar las economías occidentales de China, por ejemplo? Cosas que una vez hubieran parecido fantasía, ahora empiezan a ser hechos. El expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a quien debemos el término policrisis, lo tomó prestado en realidad en 2016 del teórico francés de la complejidad, un tal Edgar Morin, quien lo utilizó por primera vez en la década de 1990. Él decía que con la alerta ecológica de principios de la década de los 70, una nueva sensación de riesgo global yuxtapuesto entraba en la conciencia pública. En la década de 1970, ya fueras un eurocomunista, un ecologista, un conservador angustiado, cualquier cosa, podías atribuir tus preocupaciones a una sola causa, el capitalismo tardío, un crecimiento económico excesivo o incluso insuficiente o un exceso de derechos. Una causa única también significaba que podías imaginar una solución que lo abarcará todo, ya fuera una revolución social o incluso el neoliberalismo. Lo que hace que las crisis de los últimos 15 años acumuladas desconcierten tanto es que ya no parece factible señalar una sola causa y por implicación una única solución. Mientras que en la década de 1980 aún podías creer que el mercado lo dirigía todo eficientemente o que generaba crecimiento y desactivaba temas políticos o que incluso podía vencer a la propia guerra fría. ¿Quién podría hacer hoy esa misma afirmación? Resulta que la democracia también es frágil. El desarrollo sostenible requiere una política industrial que suele ser controvertida y la nueva guerra fría entre Pekín y Washington pues está comenzando. El ritmo del cambio es asombroso porque a principios de la década de 1970 la población mundial era menos de la mitad de lo que es hoy y China e India eran desesperadamente pobres. Hoy en día el mundo está organizado en su mayor parte en estados poderosos que han avanzado mucho hacia la abolición de la pobreza absoluta. Generan un producto interior bruto global de unos 90 billones y mantienen un arsenal combinado de 12.705 armas nucleares al tiempo que agotan el presupuesto de carbono a una tasa de 35.000 millones de toneladas métricas de CO2 al año. Imaginar que nuestros problemas futuros serán los de hace 50 años es no comprender la velocidad y la escala de la transformación histórica que estamos viviendo. Tal vez es una carrera implacable porque esos arreglos de las crisis y las soluciones tecnológicas rara vez abordan las tendencias subyacentes que hay en la sociedad y en la economía. Cuanto más éxito tengamos en hacer frente, más aumenta la tensión. Si los últimos años te han resultado estresantes, prepárate, porque ahora mismo nuestro discurrir está ahí sobre una cuerda floja, una cuerda floja sin fin, que no va a hacer más que volverse precaria y angustiante. Porque ahora mismo los que vivimos en Europa, por ejemplo, sabemos que estamos en recesión técnica después de que la eurozona sufriera dos trimestres consecutivos de declive. Y todo lo que pasa tiene su relación, sus conexiones. La economía europea se contrajo ligeramente a finales del año pasado y principios de 2023. Sin embargo, las recesiones de la eurozona utilizan un conjunto más amplio de datos, no solo el crecimiento, incluyen cifras de desempleo y además resulta ahora mismo que el mercado laboral europeo está resistiendo bien los shocks económicos. El desempleo está en su nivel más bajo desde antes de la creación del euro en el 99, con un 6,5%. El pequeño cambio en las cifras realmente no cambia lo que está experimentando cada hogar en Europa, como el aumento de los precios en los supermercados, el incremento del interés de las hipotecas y los salarios que siguen estancados. Con la inflación y las altas tasas de interés golpeando duramente a los hogares y obligándoles a recortar los gastos, pues algunos analistas dicen que esperan que la economía se contraiga aún más en 2023. Lo sorprendente es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dijo esta semana que espera un crecimiento del 0,9% en la zona euro para este año. Ya os he explicado cómo hacen estos organismos sus predicciones alguna vez. En este caso no lo voy a ampliar, pero ya os lo explicaré otro día. La crisis económica llegó cuando una crisis energética envolvió a Europa el año pasado. Su apoyo a la devastada Ucrania llevó a Rusia a cortar la mayoría de su gas natural, del cual el continente dependía para generar electricidad, alimentar fábricas y calentar hogares. Hasta aquí bien. Los precios de la energía han vuelto a los niveles anteriores a la guerra de Ucrania, pero la persistente inflación y las tasas de interés más altas que el Banco Central Europeo está utilizando para combatir los picos de precio, pues están lastrando el crecimiento económico al encarecer el crédito para la compra de viviendas o la expansión de cualquier negocio. Por eso se espera que el Banco Central Europeo continúe su serie de aumentos de las tasas de interés en su reunión de pasado mañana y mantenga abierta la puerta a futuros aumentos. Esto no ha acabado todavía. Pero lo sorprendente es la doble moral que hay en el BCE. Hoy en día es ampliamente aceptado que muchos bancos centrales minimizaron la amenaza inflacionaria al mantener tasas de interés extremadamente bajas y realizar compras masivas de activos a lo largo del 2021 y comienzos del 2022. Afortunadamente mostraron una determinación en un momento determinado ejemplar al cambiar su rumbo. El Banco Central Europeo incrementó las tasas de interés en 375 puntos básicos en menos de un año, mientras que la Reserva Federal, la de los Estados Unidos, la aumentó en 500 puntos básicos. Pero revocar la política de compra de bonos a gran escala está resultando ya un desafío más complicado. Una década de alivio cuantitativo ha incrementado significativamente el balance del Banco Central Europeo, creando un exceso de liquidez y colocando a los encargados de la política monetaria en una especie de trampa de la que no saben escapar. El balance del Banco Central Europeo alcanzó su apogeo con casi 9 billones de euros en 2022, cuando el volumen de sus compras de bonos correspondía aproximadamente al 56% del PIB de toda la eurozona. A pesar de haber concluido sus compras netas de títulos en julio del 2022 y que los recortes a la financiación a largo plazo con objetivo específico condujeron a pagos sustanciales, resulta que el sistema bancario todavía contiene un exceso de liquidez de alrededor de 4.000 millones de euros. Es cierto que en marzo el Banco Central Europeo comenzó a reducir las reinversiones de títulos vencidos en unos 15.000 millones de euros por mes. Al ritmo actual, llevar el programa de compra de activos a cero va a tomar más o menos 15 años, y eso sin tener en cuenta que el Banco Central Europeo sigue reinvirtiendo todos sus activos vencidos adquiridos bajo el programa de compras de emergencia y el plan antifragmentación y cosas por el estilo. Estas circunstancias plantean una cuestión crucial acerca de la relación entre la política de tasas de interés del Banco Central Europeo y lo que hace con los títulos. Cuando se reducen las tasas de interés para estimular la demanda agregada, el cero continúa siendo un límite inferior. Si las tasas de interés caen en territorio negativo, se vuelve atractivo retirar los depósitos bancarios y convertirlos en efectivo. Por otro lado, no hay límite para cuánto pueden aumentarse las tasas de interés, y como ha demostrado el último año de política monetaria, la tasa de política ha vuelto a ser el instrumento principal de los bancos centrales. Pero, ¿qué papel juegan las compras y ventas de bonos en este nuevo contexto global? Si bien las compras netas adicionales de títulos podrían ser contraproducentes en la lucha contra la inflación, las ventas netas de títulos ayudarían a reducir el exceso de liquidez de los bancos comerciales. El gran estímulo fiscal implementado para estabilizar la economía de la eurozona durante la pandemia y luego durante la crisis energética del año pasado, pues ha dependido en gran medida de las compras de bonos de ese mismo banco central. De hecho, prácticamente eliminó el riesgo de que financiar déficits públicos elevados conllevara una alta o por lo menos una alza significativa de las tasas de interés. La indecisión del Banco Central Europeo al implementar o no una política contundente, pues alimenta las expectativas de que las políticas fiscales continúen siendo expansivas, lo que a la larga prolonga el periodo de inflación alta. Ese es el problema. Pero si el BCE mantiene sus masivas tenencias de bonos en su cartera, en la próxima crisis habrá menos margen para la política monetaria. ¿Cuál sería el efecto de otra oleada gigantesca de compra de bonos si el Banco Central parte de su posición ya sobredimensionada actualmente? Pues será un desastre. Estamos en manos de gente que no mira a media distancia. Todos son luces cortas y táctica. Los bancos centrales necesitan liberarse de esa situación para preservar su propia independencia y credibilidad. En el caso del Banco Central Europeo, el problema se agrava debido a que sus compras masivas de bonos han mantenido bajas las tasas de interés de los bonos emitidos por estados miembros altamente endeudados, por ejemplo España, reduciendo así la presión para que esos gobiernos consoliden sus presupuestos públicos. Que hagan lo que quieran. En noviembre pasado, tras leer el informe de estabilidad financiera que publicó el propio Banco Central Europeo, dije aquí mismo que la recesión técnica en la eurozona era inevitable. En noviembre. Me pusieron fino, pero en esa situación ahora mismo es donde estamos. Ellos señalaban que los riesgos para la economía de la eurozona estaban aumentando debido a la elevada inflación, el bajo crecimiento económico y que las condiciones financieras lo provocaban. Pues bien, el nuevo informe que actualiza el anterior, publicado anteayer, no rebaja el escenario. De hecho remarca que aunque las condiciones han mejorado ligeramente, todos los factores económicos siguen afectando a empresas, hogares y administraciones. Y además, el Banco Central Europeo alerta de un posible deterioro inesperado que podría derivar en, ojo, ajustes desordenados en los mercados financieros, en los mercados inmobiliarios o incluso en ambos a la vez. Está claro que no las tienen todas. Temen que si la recesión técnica se inquista y la economía de la zona euro no remonta en la segunda mitad del año, entraremos en lo que se denomina ajustes desordenados de los precios. Es decir, una caída del valor de las acciones, de los bonos, del mercado, del mercado inmobiliario y de su capitalización derivada. El desafío es no convertir una recesión casi cíclica en una recesión de tipo estructural. Y es que el Banco Central Europeo es responsable de la política monetaria de la zona euro. Por eso compra y vende bonos. Pues bien, no ha hecho otra cosa que soplar un globo gigantesco de deuda que adquieren sin parar, que estimulan sin parar con los fondos europeos, que engordan sin parar con un artilugio feliz y falaz llamado plan antifragmentación. Estamos en manos de gente incapaz de abandonar el sorber y soplar a la vez. Gente que por un lado suben los tipos y por otro siguen comprando deuda. Y como el problema es la relación que tiene la cantidad de dinero en circulación y los activos reales de la economía, pues no pinta a que la inflación vaya a remitir sin descarrilar la economía antes. En medio de esta arquitectura económica internacional que, como te he comentado al principio, fue forjada tras 1945, la reciente situación de recesión en la zona euro potencialmente provocada por las políticas del Banco Central Europeo, resalta la complejidad y la interdependencia inherente a nuestro sistema económico global. A pesar de los enormes avances logrados desde la creación de este orden económico basado en la cooperación y la integración, resulta que las decisiones y políticas de las instituciones financieras individuales como es el propio Banco Central Europeo pueden tener impactos que resuenen a nivel global, demostrando que aún existen vulnerabilidades que debemos abordar. Las tácticas del Banco Central Europeo, aunque destinadas a mantener la estabilidad financiera de la zona euro, pues parecen estar alimentando una burbuja de deuda que de estallar va a tener consecuencias económicas muy importantes. Y como te decía al principio, no solo para Europa, sino para toda la economía global interconectada en su conjunto. Esto al final lo que hace es subrayar cómo las acciones de una entidad financiera clave puede tener implicaciones más allá de su ámbito geográfico inmediato y alguien tendría que verlo, como una comprensión profunda de la arquitectura económica global. Es vital, pero además en la toma de decisiones financieras sólidas en todos los ámbitos. En ese sentido, esa arquitectura económica internacional y la situación de recesión provocada por el Banco Central Europeo no son temas aislados, sino intrínsecamente relacionados. Ambos ponen de manifiesto el carácter interconectado de nuestra economía global y el equilibrio que debemos mantener entre la interdependencia económica y la responsabilidad financiera para preservar la estabilidad y prosperidad a largo plazo. Ayer varios analistas hablaban de la famosa ecuación de Fischer, que dice algo así como que la cantidad de dinero multiplicada por la rapidez con la que cambia de manos es igual al nivel de precios multiplicado por la producción real de esa economía. En latín, que si la cantidad de dinero aumenta más rápido que la producción real, seguirán subiendo los precios. No se dan cuenta que el mundo ha cambiado, que está a punto de irrumpir algo muy poderoso, como es la propia inteligencia artificial, ocupando espacios laborales que no se tenía previsto hacer tan pronto y que no se puede dejar en manos de la inercia y que ampliar aún más los problemas actuales. Con la deuda no es una buena idea mientras paras la economía. Y eso es lo que sigue pasando. Resulta que ahora se compra deuda en plena recesión. ¿Qué puede salir mal? Seguimos.